Música Arrancamos brindando con Sofi Castañón, la DJ que abrió hoy aquí en Samsara Beach, en Mar del Plata. Bueno, este Miller Time, este momento en donde acaba de tocar Turf. Te vi cantando la música de Joaquín y compañía. Me encanta, desde muy chiquita, soy fanática de Turf, así que nada, lo pasé bomba. Bien, bien, y antes estuviste vos, ¿qué set tiraste? Tiré un set de house, afro house, un poco de progre, una mezcla, así que nada, tuve el honor de abrirles a los chicos, muy contenta por eso. Y muy contenta también porque estoy lanzando mis primeros dos temas. Sí, te vi tocando en Bolivia, bueno, estuve en Uruguay, justamente en la fiesta de Año Nuevo que te tenía como DJ. La verdad que una diversidad también, ¿no? Como que vas cambiando y te vas adaptando a cada público. Sí, por supuesto, sí, trato de adecuarme un poco al público y también, por otro lado, trato de mantener siempre mi, no sé cómo decirlo. Esencia. Mi esencia, claro. Mi esencia, o sea, no irme de lo que me gusta, siempre buscar adecuarme, pero pasando lo que a mí me gusta. Sofi, me encanta lo que está pasando con vos, representando a Celeste y Blanca afuera, pero bueno, si vienen canciones, ya te podemos encontrar en Spotify. Te digo, Avicii, Martin Garrix, Calvin Harris, la verdad que me parece que empieza una nueva etapa, digo, no solo como DJ, sino también como autora. Sí, es una nueva etapa, el 2020 viene muy fuerte como productora y bueno, también como DJ, pero sí, muy feliz de poder sacar mis temas. Creo que comienza una nueva parte de mi carrera. ¿Y se vienen más canciones? Obvio, sí. Bien, bueno, lo vamos a estar esperando. Atención en Spotify, Sofi Castañón en las redes, obviamente. Y si estás en una buena fiesta como aquí con los amigos de Miller, en un Miller Time seguramente te encuentres con Sofi. Sofi, para cerrar, ¿cómo se viene el 2020 además de tu música? ¿Ya hay planes, sigue en la gira de verano? Mirá, arranqué en Uruguay, después estuve en Bolivia, ahora en Mar del Plata y vuelvo y tengo algunas cositas ahí, pero todavía nada cerrado. O sea, pero probablemente vuelva a ir a Miami, vuelva a Chile, vuelva a Montevideo, el año pasado estuve en Milán, así que probablemente también vuelva a Milán. Así que nada, muy contenta. Se va sembrando y bueno, ojalá te tengamos en Women in Music, en Mujeres en la Música, tirando una magia, ¿no? Sí, ojalá, es mucho esfuerzo y día a día, día a día, remarla, remarla. Te esperamos en Billboard para hacer una foto, para hacer alguna nota y bueno, sabés que te queremos mucho y gracias por la música de hoy. Es un amor, Santi. Vamos todavía. Gracias. Sofi Castañón para Billboard, acá, It's Miller Time, vamos a cerrar brindando, por supuesto, con una de las mejores birras que existen.